Tengo que confesar que siempre me encanta tu forma de ser Luego te me desapareces y no entiendo muy bien el porqué No dices nada romántico cuando llega el atardecer Te pones de humor extraño con cada luna llena el mes Pero todo lo demás le gana lo bueno que me das Solo tenerte cerca siento que vuelvo a empezar Yo te quiero con limón y sal, yo te quiero tal y como estás No hace falta cambiarte nada Yo te quiero si vienes o si vas, si subes, si bajas Y no estás segura de lo que sientes Tengo que confesarte ahora, nunca creí en la felicidad A veces algo se le parece pero es pura casualidad Luego te vengo a encontrar tus ojos me dan algo más Solo tenerte cerca siento que vuelvo a empezar Yo te quiero con limón y sal, yo te quiero tal y como estás No hace falta cambiarte nada Yo te quiero si vienes o si vas, si subes, si bajas Y no estás segura de lo que sientes Y no estás segura de lo que sientes Sip ¿Qué quieres hacer? Pedral a llegaron iba